El clima sigue en la primera línea informativa en Estados Unidos con la inmensa tormenta invernal que está azotando gran parte del país, afectando a 110 millones de personas en 14 estados. Y los expertos advierten que sus efectos podrían durar más tiempo. Lucía Burga nos muestra el panorama cuando aún no ha comenzado la parte más dura del invierno. Más de mil vuelos comerciales fueron cancelados hoy de costa a costa del país debido a una fuerte tormenta de nieve que continúa su avance. Al menos 940 vuelos que se dirigían principalmente al noreste y medio oeste del país tuvieron que ser reprogramados ante las inclemencias del clima. El aeropuerto internacional de New York es uno de los más afectados, con el 40% de los vuelos cancelados. Otro fue el aeropuerto O'Hare de Chicago, que canceló 172 de sus vuelos. Las aerolíneas Express Jet y United cancelaron la mayor parte de sus vuelos hasta ahora. La tormenta invernal de unas mil millas de ancho dejó entre 6 a 12 pulgadas de nieve en New England y 14 pulgadas en la costa de Maine. Las áreas al norte y oeste de la ciudad de Nueva York y el interior de Pensilvania podrían recibir 8 pulgadas o más. Además, se pronostica medio pie de nieve para partes de Ohio, donde comenzó a nevar durante la noche. Meteorólogos advierten que la tormenta podría prolongarse, algo que preocupa a cientos de familias del país que deben tomar precaución este comienzo de semana. Autoridades en varios estados alertan sobre la situación en las carreteras, puesto que una solución salina aplicada normalmente antes de la tormenta podría congelarse y aumentar el peligro en los caminos. Se reportan accidentes viales en toda la región mientras los aeropuertos tratan de volver a la normalidad después de cientos de vuelos cancelados. Esta es la segunda tormenta de nieve que golpea al país en 6 días antes del comienzo oficial del invierno, que será en una semana. Es todo por mi parte. Félix, ahora regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Lucía.